Ok, yo sé que esto es como la frase más cursi de la historia Pero ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? El día de hoy, yo voy a hacer algo por primera vez en mi vida Ok, para los que no me conocen, yo soy Beto Pasillas Y hago contenido en internet Y el otro día recibí este mensaje en Instagram Hola, sé que no me conoces, pero me gustaría tomar un café contigo Soy de aquí, en Monterrey, si llegas a leer esto y tienes un tiempo libre Sería bueno salir, cuídate mucho y espero tu respuesta Y yo, eh... no respondí el mensaje Digo, o sea, no por mamila, sino porque no lo vi Pero Stephanie lo que hizo fue mandarme otro mensaje el cual decía Yo solo quiero tomar un café contigo Y yo le respondí, hola, oye, sí, jalo Y ya que logramos ponernos de acuerdo, llegó el día en el que Stephanie y yo nos tomaríamos un café Ok, muy bien, este, ya me estacioné No sé cómo es Stephanie, ahorita le mando una foto mía Le dije, oye, ¿cómo te identifico? Y me dijo, soy la única chava sola Pero estoy vestida de negro Y nada, vamos a conocer a Stephanie Y tomar un café, ¿ok? Hay que experimentar cosas nuevas Hola, ¿cómo estás? Bienvenido Stephanie, tengo una propuesta, ¿ok? Ok Está muy cool este lugar, pero tengo una idea Vamos a otro lugar No tengas miedo Ok No es un callejón oscuro No es nada raro Ok Pero va a ser cool ¿Va? Vamos ¿Compraste algo? No Ok, vámonos Lo que Stephanie no sabe es que antes de llegar yo fui a una cafetería, compré varias piezas de pan dulce y también compré café para tener todo preparado y tener una experiencia más padre Y esa es mi sorpresa Oye, Stephanie, ¿qué música te gusta o qué onda? Sí, a veces puedo ser bastante incómodo Y así es como Stephanie y yo salimos rumbo a este lugar misterioso y pues aprovechamos el camino para platicar un poquito y conocernos un poquito Ok, Stephanie, muy bien Eh, como puedes ver, llegamos a un parque Así que vamos a tomar un café Ok En un parque Ok ¿Está bien? ¿Está cool? ¿No tienes miedo? No ¿Todo bien? ¿Actitud? Dale Bien, bien, bien Ok, compré unas cosas Vamos a ver si siguen vivas Ok, se cayó un poco esto Pero esto es todo lo que necesitamos Ok Para el café Perfecto Siento que estás sacada de onda Un poco Un poco, un poco Bueno, muy bien Ok, creo que este es un gran lugar No sé qué opinas tú Aquí sentados Ok No sé si esté mojado el piso Creo que no, creo que no, ¿no? Quisiste húmedo O sea, no tanto Húmedo Pero no pasa nada Te voy a enseñar qué traje Muy bien Ah, y aquí Aquí hay algo Taquitos No, 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 no Mencionaste un platillo Vaya, una comida En la conversación ¿Te acuerdas o no? Ah, boneless Boneless Con café, al parecer ya Con un poquito de café Lo siento Lo siento Están buenos, ¿eh? Y la salsa es buena Excelente Bowles, pan, café ¿Qué más se puede pedir, no? ¿Qué tal la sorpresa? ¿Bueno o no? Buena Oye, tengo una pregunta nada más ¿A qué? ¿Alguien se preocupó de que venías? O algo así ¿Tus papás? ¿Sí? ¿Qué te dijeron? Es un extraño Es un desconocido ¿Qué va a pasar o qué? Sí, eso Exactamente eso Exactamente eso ¿De qué? ¿Quién es? ¿Quién es? A pesar de que es una persona como Influencer O que se puede notar en redes Y puedo saber como tu vida Ajá Pues sigue siendo un extraño completamente O sea, no sé nada de él Y no sé qué hay detrás de la cámara O sea, la verdad Sí tengo un poco de miedo O sí tenía un poco de miedo Sí, sí, sí Pero pues sí se preocuparon por mí Ok, y mi segunda pregunta es ¿Por qué quisiste tomar un café conmigo? Eh, bueno El primer video que vi tuyo fue Ok Fue el del penal Ah, ok, ok Ese fue el primer video que vi de Beto Ajá Estuvo de que es súper interesante El segundo video fue el de libros Que fuiste a comprar libros Ah, sí Que creo que literalmente fue el siguiente video Ajá, sí El siguiente video Sí Y luego dije que Ah, pues estaría chido como Tomar un café con alguien desconocido No sé Se me hizo como una locura Pero como divertido Y luego el tercer video que vi Creo que lo subiste ese mismo día Que empezaste a decir como Quiero subir O sea, quiero como nuevas experiencias Quiero esto y lo otro Le dije de que De aquí es O sea, probablemente sí se hace Wow, ok, ok, ok Pero pues, la verdad Son tres videos que he visto tuyos Nada más Ah, bueno Y recientemente El de jugando con tus amigos Ah, sí, sí, sí Son cuatro videos los que he visto tuyos Órale No te investigué No hice por más buscar de ti Porque yo creo que era como Muto O sea, tú no conoces nada de mí Y no tenía que saber nada de ti Sí, 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 claro, claro Entonces, pues Tú no sé, me nació Ah, muy bien Muy bien Chócala Aunque tengo como Cosas Cool Nos conocemos un poquito más ¿O qué? Praticamos Muy bien, ya comer Traje mis dos tazas favoritas La verdad, muy poco, eh Sí, no, no De modo que Eh, te voy a dar un parque Pero Qué raro Qué raro Pero Todos los días Vamos a recordar Cap Es que Sí, no, no Es que quiero hacer algo Importante en mi vida Conocer gente nueva Siempre ha sido algo Que me ha encantado Porque en cada persona Encuentro una forma única De ver la vida También creo que para crecer Debo conocer diferentes puntos de vista Y además me encantaría dejar algo positivo En las personas que se cruzan en mi vida Aunque haya sido por cinco minutos Varios años O a lo mejor toda la vida Este año dije que quería vivir nuevas experiencias Y que Vaya, que fueran experiencias positivas Que me hagan crecer Y creo que simplemente vivir cosas nuevas Eh, para que yo tenga historias que contar Y no caer en la rutina De De la vida Definitivamente creo que Platicar Y escuchar Es Algo Que me gusta mucho Estefany Perdón por Perdón por traer Comida fría Lo siento No, está bien Es que se está caliente Eso es bueno, eso es bueno Al menos Oye Estefany, pues muy bien Ya se acabó Nuestro momento de tomar un café Cosas que aprendí de Estefany Estudió mercadotecnia Y gestión de imagen Muy bien Color favorito azul Yo también Película favorita The Notebook Diario de una pasión Dice así, ¿verdad? Ajá Gran película Si no la han visto Es una gran película Lloras Lloras Bastante Y le gusta toda la música A menos el vallenato Y el rock pesado Acá de que ¿Qué te la pasaste? Muy bien, ¿no? Estuvo bien Muy bien La verdad es que fue Una buena idea Haber venido aquí Al parque, ¿o no? Sí, como me cambió Bastante los planes Pero estuvo muy, muy bien Bien De que todos tierrosos Tierrosos Ni modo No había mesa Y no traje mantel Muy bien Muy bien Gran día Y bueno Si hay una experiencia Que te gustaría vivir conmigo Por favor Escribe en los comentarios O mandame un mensaje Directo en Instagram ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!